¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video especial. Mis decepciones, videojueguiles. El juego de esta lista es porque esperaba más de ellos según cosas que había visto o según cómo me lo había vendido alguien como que era la polla y demás. Hay juegos que no me terminan de gustar, pero no los he puesto porque no me decepcionaron como tal. Era lo que me esperaba y no me llevé una mala sorpresa. Con los que voy a poner aquí pueden gustarme, pero a lo mejor me han decepcionado o directamente pues me esperaba que me gustara y no me han gustado. Este video es la segunda parte de mi video de sorpresas videojueguiles y obviamente pues me he inspirado en los videos de Substudio y todo eso. Y os dejaré todos los enlaces que necesitáis en la descripción. Vamos para allá, espero que no quede tan largo como el anterior y estas son muchos más juegos. O sea, tengo más decepciones que alegrías. Esto es increíble. Vivo en un mundo de mierda, amigos. Empezamos con creo que es la mayor decepción de mi vida. Hay un videojuego que no me gustó una puta mierda y es Astral Chain. Ah, creo que se va a hacer igual de largo incluso más porque tengo tantas cosas que comentar del por qué me han decepcionado estos juegos. Bueno, vamos a hablar de Astral Chain. Ya sabéis que tengo una historia turbia con Astral Chain aquí en el canal. Hay mucha gente que me conoce por odiar a Astral Chain. A ver. Empezamos por el principio, ¿no? No había salido todavía Astral Chain. Faltaban unos meses para que saliera. Y todo el mundo y internet explotó. Que si Platinum Games esto, que si Platinum Games lo otro. Madre mía, me vuelvo loco. Platinum Games es la empresa diosa que hace videojuegos. No hay nadie mejor haciendo videojuegos que Platinum Games. Madre mía, es completamente idéntico a Nier Automata. Tenemos el Nier Automata de Switch. Y ahora va a salir Nier Automata en la Switch. O ya ha salido cuando esto esté publicado. Lo estoy grabando en julio. No sé cuándo lo habré publicado esto. Pero eso, yo creo que hicieron una campaña. Entre que hay mucho fanboy de Platinum Games. Y entre que Nier Automata no llegaba a Switch y era 2019 ya. Como que hicieron una campaña ahí para hacerse pajas de los que tenían Switch y no tenían otra consola. Y no podían jugar a Nier Automata. Decir, pues este es el Nier Automata de Switch. Y de hecho he leído a mucha gente compararlos. Y decirlo, Nier Automata no me convenció y Astral Chain es de mis juegos favoritos. Astral Chain me parece muy superior a Nier Automata, no sé qué. En fin, una campaña que fue completamente asquerosa. Que si es una obra maestra. No había salido el juego todavía. Nadie lo había jugado. Todavía faltaban meses para que saliera. Y la gente estaba diciendo todo esto. Que si era una maestra. Que si Platinum Games. Que si Nier Automata por aquí. Yoko Taro por allá. No sé qué. En plan, ¿qué coño tiene que ver Yoko Taro con Platinum Games? No tiene absolutamente nada que ver. Ay. Se había un juego y yo no estaba muy convencido por lo que había visto. Al principio me llamó bastante la atención. Pero conforme fui viendo más vídeos. Dije, uy. No me pinta muy bien. Pero joder, en el pasado me pasó lo mismo con otros juegos. Había otros juegos que tenía dudas. Que no me pintaban bien. Y me acabaron encantando. Como Xenoblade Chronicles 2. Por poner un ejemplo. Con Astral Chain no pasó lo mismo. Lo compró mi padre. Si fuera por mí, yo no lo habría comprado. Y bueno, ya que lo compró. Lo jugué. Lo jugué 5 horas y dije, no puedo. No puedo pasarme este juego. Me está pareciendo una puta basura de videojuego. No me está gustando una puta mierda. O sea, un hack and slash que lo que tienes que hacer todo el rato es igual que en Shenmue. Ir de punto A a punto B hablando con las personas correctas. Y ya está. Darte paseitos y ya está. Luego. El combate me parece demasiado complejo para lo que debería ser y no se me hace entretenido. Creo que debería haberse un combate más simple y habría estado mejor. Otra cosa más. La distribución de los botones en... O sea, de la asignación de comandos, de acciones que hace el personaje en los botones del mando es horrible. O sea, una cosa que debería ser con un botón lo ponen en otro o en un gatillo o lo que sea. Joderamente horrible. Una puta basura. La historia. Una mierda, pero joderamente impresionante. No me pasa lo juego. Estoy hablando de las 5 horas que yo jugué. Y luego pues... Había pues secciones de mazmorreo que eran una puta mierda. Todo me parece una mierda. Me parece un juego que intentaba hacer muchas cosas imitando a Niel Automata. La mezcla de géneros rara que hace Niel Automata. Intentaba hacer como una copia de Niel Automata, pero mal hecho. Y que no se parece a una puta mierda. Aunque haya referencias de Niel Automata dentro de Astral Chain que es innegable. Hay referencias en un personaje que hace un comentario. Ya sabéis que en estos vídeos no voy a hacer spoilers. Y también con el tema de los hermanos, Royal O'Toobe y Nainez. Hay referencias. Vale, luego me spoileé de varias cosas. Pues nada, que me parece un juego que no está bien enfocado. Que no sabe lo que quiere ser. No sabe su propósito. Y que intenta hacer un montón de cosas imitando o homenajeando, por ejemplo, a Niel Automata. Y no logra hacerlo bien. No todo lo que salga de Platinum Games tiene que ser bueno. El problema es que yo digo esto y se me vienen aquí todos los putos fanboys de Platinum Games. Cuando Platinum Games amo Bayonetta 1 y amo Niel Automata con toda mi alma. Son de mis 10 videojuegos favoritos. Pero bueno, critico un poquito a Astral Chain y se me echan encima todos los putos fans de Platinum Games o de Nintendo. Una de dos. Nada, me pareció una puta basura y lo abandone a las 5 horas. No, no quise saber nada más del juego. Luego, pues, hice mi video porque acabé hasta los cojones de leer comentarios de que, madre mía, es igualito a Niel Automata. No, se parece una putísima mierda. Hice mi video hablando de ese tema en específico. Se me echaron todos encima y ale. Pasemos al siguiente. Este es buen juego, pero a mí no me gusta tanto y me decepcionó algo. Super Mario Odyssey. Aquí muchos me vais a matar. Aunque no es tan raro, a mucha gente le decepcionó a Super Mario Odyssey y por la misma razón que a mí. Y es que me esperaba que fuera un Super Mario 64 o un Super Mario Sunshine, pero lo que me encontré fue un Super Mario Galaxy. Pero en vez de los escenarios que sean, pues, en plan los planetas, asteroides, etc. Era un Super Mario Galaxy con escenarios de Super Mario 64, por poner un ejemplo. Y no, no me gustó. No me gustó ese enfoque. Esa fusión rara entre Super Mario 64 y los Super Mario de scroll lateral de toda la vida. Yo quería que fuera completamente 3D puro y estilo aventuresco como Mario 64 o Mario Sunshine. Y este juego hace una mezcla extraña entre las dos fórmulas. Y entonces, hay algunos momentos que me recuerda a Mario 64 y eso, pues, lo disfruto mucho. Pero luego hay muchas otras cosas que no y al final no siento lo mismo. No me llega a gustar tanto. Yo, los únicos Marios que me flipan, que me chiflan, es el 64 y el Sunshine. El resto de Marios, bueno, el Super Mario World también me encanta. Eso es una excepción. El resto de Marios, pues, en plan de, está bien, me gusta, pero tampoco me chifla. Y entonces, un Mario que no se centra en cómo hacía las cosas como Sunshine, por ejemplo, pues, no me termina de gustar tanto. Y eso fue lo que me pasó con Odyssey. Es un gran videojuego, pero yo lo pillé creyendo que iba a ser una especie de la tercera entrega de los Mario 3D rollos 64 Sunshine porque Galaxy hizo una cosa distinta. Y no, al final es un Galaxy vitaminado y con escenarios abiertos y todo eso. Y que hablando de Super Mario Galaxy, pues, este sí que me deceono muchísimo y no me... y me pareció muy lejos de la calidad del 64 y Sunshine. Si bien Odyssey, pues, a lo mejor puedo considerar que está a la altura en calidad de manera fría y objetiva, aunque a mí no me guste tanto. Mario Galaxy, lo siento, pero no puedo percibirlo como un Mario tan bueno como el 64 y Sunshine. Si el 64 y Sunshine me parecen un 9,5 o 9 de videojuego, Super Mario Galaxy me parece un 6 o un 6,5. Me pareció dar muchos pasos atrás en la jugabilidad y con el enfoque que hicieron con los escenarios, estos, los asteroides y todo eso. Mario no puede hacer una puta mierda de acciones. Aparte de saltar y solamente un giro, que es un golpe, poca cosa más puede hacer. Luego, no tiene nada que ver con Super Mario 64 y Super Mario Sunshine, que tenías que hacer misiones y que incluso podía recordar a Zelda para hacerte con las estrellas. No me gustó nada Super Mario Galaxy, a ver, no me gustó nada. Se me hace jugable. Me he perdido un juego que es jugable. Pero en todo demás me parece que está años luz por debajo del 64 y del Sunshine. Y mira que el Sunshine está muy infravalorado y muy menespreciado por mucha gente que dice que es el peor Mario 3D, no sé qué. El Super Mario Galaxy 1 me parece un juego muy sobrevalorado, la verdad. A mí me decepcionó mucho. Lo jugué cuando era chiquito, en la Wii, cuando salió. Y dije, pero qué mierda es esta. Se están yendo todas las sagas a la mierda, tío. ¿Qué coño está pasando? Sagas que eran la polla y que me encantan. Y han estado en mi vida los años que tenía de vida. Y ahora esto no está a la altura ni de puto lejos. Es que le quita muchas cosas de lo que hace brillante a Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. Y hay otra gente que dice, pero lo compensa con estas otras cosas. Para mí lo siento, pero no lo compensa. Y entonces, al haberle quitado todas esas implementaciones jugables y la manera de hacer el juego, de avanzar, explorar, etc. Pues para mí, pierdes toda la gracia y no es ni de lejos tan bueno. Bueno, lo siento. Este le va a joder a muchísima gente. Lo siento muchísimo, pero... Neo The World ends with you. Ya sé que todo el puto mundo opina que es uno de los mejores JRPG de la historia. Obra maestra, narrativa, es una locura. Lo buena que es la historia, los personajes, no sé qué. A mí no me lo parece. Jugablemente me parece empatado con el primero. Hay algunas cosas que jugablemente hace mejor que el primero. El combate no es una de ellas, en mi opinión. Y hay otras que hace peor. En música me parecen empatados. En estética me parecen empatados. Pero la historia es mucho peor que la de primero. Es buena historia, ¿eh? Y los personajes están bien, son correctos. Son buenos los personajes. Pero lo comparas con la obra maestra, que era el primero, en historia de personajes. Al menos en mi opinión, ¿vale? Y está muy lejos, o sea... Yo que sé, los personajes del primero eran un puto diez. En este, son un seis o algo así. La historia del primero era un puto diez. En esta, pues, entre seis y siete, la historia general. Y lo he dicho, ya he hecho vídeos hablando de Neo The Wardens With You. Porque creo que la gente lo alaba tanto y no le encuentro sentido que se alabe tanto a Neo The Wardens With You. Y Kingdom Hearts 3 sea tan criticado. Cuando en historia ocurre prácticamente lo mismo en el último arco de juego. Es exactamente el mismo final, el de Kingdom Hearts 3, que el de Neo The Wardens With You. Y de Kingdom Hearts 3 se dicen cosas horribles. Y de Neo The Wardens With You, pues, se dice que es una obra maestra narrativa. Y uno de los mejores videojuegos de la historia. Es por el tema de popularidad, pocas ventas. La gente hace ruido para que se compre más y todo eso. Y hablando de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3, que lo acabamos de nombrar. Me decepcionó principalmente por el tiempo que tuve que esperar. Tuve que esperar trece putos años para Kingdom Hearts 3. Trece putos años. Imagínate esperar más de una década para un puto videojuego. Y que luego ese videojuego resulte no ser el mejor videojuego de su saga. Yo durante años de espera, hasta la salida de Kingdom Hearts 3, estaba pensando. Bueno, que tarden lo que tengan que tardar. Pero que compensen haciendo el mejor Kingdom Hearts de la saga. Como no sea mejor Kingdom Hearts de la saga. Me va a joder. Y así fue. Que me gusta mucho Kingdom Hearts 3. Y es mi tercer Kingdom Hearts favorito. Pero, no es el mejor Kingdom Hearts de la saga. Su final es peor que el de Kingdom Hearts 2. Tiene algunos problemillas. Narrativos, vale. Con las jugadoras no tengo ningún problema. Salvo que a lo mejor el tema de las contrarias es demasiado coñazo. No debería haberlo hecho tan coñazo. Pero, tengo problemas con su historia. Y por eso no lo considero el mejor Kingdom Hearts. Creo que debería haber hecho las cosas mejores. Que aún así me parece que está bien la historia, vale. Pero, podría haber estado mucho mejor, la verdad. Y principalmente eso. Yo que sé, si me tardas 5 años entre el 2 y el 3 y me haces esto, pues no me habría decepcionado, seguramente. Pero si me tardas 13 años, pues yo ya tengo unas expectativas. Porque, hijos de puta, ¿cómo no me podéis hacer esperar tanto tiempo para la siguiente entrega numérica de una saga? No tiene sentido. Y hablando de Kingdom Hearts, Square Enix, vamos a hablar de Final Fantasy. Me vais a matar. Final Fantasy 9. Voy a explicarlo. Voy a explicarlo. De manera fría, objetiva, imparcial, etcétera. Creo que es igual de bueno que el 6, el 7 o el 10. Vale. Quitando mi gusto de la ecuación, creo que es igual de bueno que todo lo demás de Final Fantasy y grandes. Vale. Estoy hablando de que a mí personalmente no me gustó tanto. Me decepcionó. Me esperaba más. Porque si yo paso un montón de tiempo en internet leyendo maravillas de este videojuego, la gente poniéndolo por las nubes, el mejor Final Fantasy con mucha diferencia, el mejor JRPG de la historia, el mejor videojuego de la historia, no hay una historia mejor que la de Final Fantasy 9. Pues yo después de leer todo eso y de ver en internet que no se puede contestar que a lo mejor el 7, pues su historia está a la par que la del 9, todo el mundo acepta que la historia del 9 está años luz por encima de la del 7. Pues yo después de leer todas esas alabanzas y tener gente cercana que le gusta tanto y todo eso. Cuando lo jugué yo dije, es muy bueno, pero creía que la historia iba a estar mejor. La segunda mitad, la historia, la segunda parte del juego, la segunda mitad, el segundo 50% es brutal. Es igual de bueno, me gusta tanto como en los otros Final Fantasy como el 7. Pero la primera mitad, no. La primera mitad, lo que sentí es que pues era muy clasicote y que no pasaba absolutamente nada. Era de, aquí tenemos a esta villana, la reina, y que es una mala muy mala, y vosotros sois unos buenos muy buenos, y muy historia medieval típica de un montón de libros y películas y otros videojuegos medievales. Entonces, me pareció flojísima la primera mitad del juego. Entonces, si la primera mitad del juego me parece flojísima, pues no me va a gustar tanto y no me va a parecer tan impresionante. La segunda mitad, sí, eh, la segunda mitad sí que se convierte ya en lo que yo esperaba del juego. Pero esa primera mitad, un videojuego se analiza por todo el videojuego, no solamente quedándonos con la parte que nos interesa, ¿vale? De principio a fin. No solamente, ah, como la mejor parte del juego es esta, me quedo con esta y lo otro lo obviamos, no. Si la primera mitad del juego, pues no está a la altura, pues eso le quita muchos puntos. Y eso es lo que me pasó a mí con Final Fantasy IX. La primera mitad deja mucho que desear. Por todo lo demás, eh, me flipa y, y es brutal. Pero esa primera mitad es en plan de, vamos, que pase algo, ¿por qué coño no pasa nada? Y entonces, pues, me tocó los cojones, la verdad. Pasemos a otra saga, la saga Halo. Eh, Halo Reach y Halo 4. Eh, me decepcionaron por su, por su campaña individual, por la historia que me contaban. No, no me pareció una historia que estuviera a la altura de los Halo anteriores, principalmente. Luego, también, eh, en el 4, por ejemplo, los escenarios se hicieron más, eh, artificiales. Y no, no me gustó que los escenarios fueran tan artificiales y que no son creíbles en Halo 4. Pero, principalmente, no me gustaron tanto las campañas e historias de Halo Reach y Halo 4. Y por eso me decepcionaron. Aunque me gustan mucho, eh. Y ya sé que la saga Halo es de mis favoritas. Pero, estos títulos en específico, me dolieron. Ahora, hablemos de otro, que esto lo he contado un montón de veces. Pero a lo mejor alguno no lo sabrá. Ni No Kuni 2. Me decepcionó muchísimo. O sea, es raro, porque jugablemente me encantó. Estuve muy adicto al juego, porque se me hizo súper entretenido jugablemente. Y la música está guay, es muy bonito. Las zonas, mazmoras, etcétera, están bien. Pero la historia es una putísima basura, pero increíble. O sea, viniendo de la historia de primero... ¡Qué coño ha pasado! La historia de primero es increíble. Es buenísima. Y esta historia es una putísima mierda. Y lo que más me toca los cojones es que yo digo esto cuando sale en su día y se me echan encima. Nada más salir del juego, se me echan encima. Cuando me vino mucha gente al directo preguntándome... ¿Vale la pena este juego? Estoy dudando. No sé si me convence o no. Y sin embargo, yo dije... Pues mira, el juego es genial, pero la historia es una mierda. Y se me echaron encima. Pasó un año, pasaron dos años, y de repente todo el mundo dijo exactamente lo mismo que yo. La historia del 2 es una puta mierda. Lo demás, genial. Y es en plan de... ¿Por qué no puedo decir las cosas cuando sale el juego y me tengo que esperar uno o dos años para que sea aceptado por la gente? Nada más sale un juego, es en plan de... No puedes criticarlo. Odio esto, tío. Lo doy a muerte. Esto también va a doler a mucha gente. Este es un título muy querido, pero es lo que hay. Sin Megami Tensei 3 Nocturne. Joder. ¿Qué decir de este videojuego, tío? Porque es un juego súper alabado, muy querido. Está muy puesto en un pedestal por mucha gente. Si lo criticas, se te pueden echar encima. Que encima la comunidad de Simegami Tensei telita. ¿Cómo decir? ¿Cómo decirlo? Es difícil explicar. Me decepcionó muchísimo. Este no fue que mi decepción fuera solamente un poquito. No, no, no. Este fue una decepción gorda, gorda. Rollo como Super Mario Galaxy. Y cosas así. O como la historia de Ni No Kuni 2. En historia, bien. En historia no me decepciono. En música, me parece horrible. Quitando cuatro canciones, que sí que me flipan. El resto de canciones, que a lo mejor son 50-60, me parece una mierda. En un juego que es larguísimo. Un juego que te puede durar perfectamente 50-60 horas. La banda sonar es una puta mierda. Y es demasiado repetitiva. Y solamente tiene un tema de batalla normal. No cambian todo el juego en un juego tan largo. Que los JRPG que eran así de largos en su época. Tenían dos o tres temas de batalla normales distintos. Para que no te aburrieras de siempre la misma canción. Pero lo peor es el gameplay, tío. A ver, una pequeñita pega del tema del combate. Es que lo noto menos estratégico y menos difícil que el 5. Y eso es un plus en el 5. Ya que se me hace más interesante y divertido. Que al ser un juego más estratégico y exigente. Pero lo que me jodió, que me reventó por dentro. E hizo que no me gustara una puta mierda este juego. Es el tema de la exploración y el mazmorreo. Cuando todo el puto juego es exploración y mazmorras. O sea, todo un juego que es exploración y mazmorras. Y me parece horrible el cómo lo has hecho. El 90% del juego me parece una basura. El combate es brutal. Vale, y la historia es buena. Aunque tampoco me pareció la gran cosa. Pero, joder. Un juego que se basa en todo el rato, pues, explorar mazmorras y pasarte mazmorras. Y que esa parte sea una puta basura. Pues, ¿qué queréis que opine del juego? Pues, que es una puta mierda. O sea, sí, el combate es la polla, obviamente. Pero, el combate de 5 o de cualquier persona también es la polla. Si quiero un combate que sea la polla, no necesito este juego. Si quería una experiencia distinta era o por la historia o por las mazmorras. Y la historia, pues, está bien. Pero no es lo que busco en un 6 Megami Tensei. Y tampoco me gustó demasiado. Y la mazmorra me parece una basura tremenda. Entre el absurdo ratio de aparición de enemigos. Entre, eh... Que son prueba y error. Y, a lo mejor, te tiras 50 minutos para hacer una mazmorra. Y esa mazmorra realmente te puede haber durado 15 minutos. Pero el juego te obliga a que sea 50 minutos. Porque te obliga a tropezar con piedras. Si no tropezas con esa piedra, no puedes avanzar. Y es muy frustrante y muy coñazo. Y se siente muy injusto. No porque sea difícil. Sino porque está hecho de forma artificial para que sea un juego pesado. Y, al final, pues, no lo disfruto. O sea, hay juegos que son difíciles y exigentes. Mucho más difíciles que Shin Megami Tensei 3, pero mucho más. Y me encantan y me divierto un montón. Y este, siendo más fácil, me frustró. Porque es injusto. Ahí está la clave. Si quieres que me guste y que me parezca divertido, tienes que hacer una experiencia justa. Y no alargar la experiencia de forma artificial. Y que todo sea puto prueba y error. No. Así no funciona. Tienes que hacerlo así. Y es en plan de... Vale, ¿y cómo sabía yo que iba a ser así? ¡Ah! Haberlo adivinado. O si no, haber mirado una guía. Tienes que caer en las trampas que te mete el juego para ya luego hacerlo bien. Es decir, vale, es por aquí. Y entonces, si alarga el juego artificialmente, una puta barbaridad. O sea, el juego podía haber durado 25 o 30 horas. Pero como se alarga tan artificialmente, te dura 50 horas o 60. Una experiencia hiperfrustrante, injusta, que me sentí como un gilipollas. Sentí que me estaban tratando como a un tonto y que tiré mi tiempo. No pienso volver a jugar a Shin Megami Tensei 3. Me decepcionó muchísimo. Después de las maravillas que había escuchado de este videojuego, que lo ponían como uno de los mejores JRPG de la historia, no sé qué. No me pareció la gran cosa. Y un juego muy frustrante y muy aburrido. Aquí esto también me decepcionó muchísimo y me dolió en el alma de una saga que era de mis favoritas y que la tengo en mi corazón. La saga Soul Calibur. Los Soul Calibur del 4 al 6. La última trilogía que han sacado se ha ido todo al traste. La historia super infantil, una basura, han contado cosas que creo que no tienen coherencia con la historia, muchísimo menos contenido individual, muchísimo menos personajes, Atriborados de DLC para compensar la falta de contenido que antes era gratuito y que lo desbloqueabas dentro del juego en anteriores títulos de la saga y que tenía un montón de modos distintos individuales. Ahora ya no hay una puta mierda y los que hay son una puta basura, hiperrepetitiva y aburrido y una historia infantil y que es una gilipollez... Me ha dolido mucho el rumbo que ha tomado la saga Soul Calibur y para mí ha muerto. No pienso jugar ningún Soul Calibur más. El 4 y el 6 han sido los últimos que he jugado, el 5 no lo he jugado ni me interesa. Y me parece una basura lo que han hecho, han maltratado la saga y han insultado a los fans. Me duele mucho. Después, Star Wars el poder de la fuerza. En su día el primero me encantaba, hace unos años lo volví a rejugar y jugalmente me parece una basura. La historia y la música, genial, pero jugalmente me parece una basura. Aunque en su día me encantaba jugalmente. Y el 2 también. Pero coño. Si a día de hoy pienso esto del 1, que el 1 pues tiene cosas salvables, el 2 es un timo increíble. El 2. 70 euros de juego que salió, tío. 70 euros. Por una campaña de 5 o 6 horas. Una historia normalucha y súper repetitivo jugablemente. Y que no tiene rejugabilidad ni tiene nada. 70 euros por un juego así. Y la historia es muy inferior a la del primero y la música. En fin. Pues obviamente me pareció una basura y me decepcionó mucho. Me sentí timado. 70 euros por eso. Un puto insulto. Ahora hablamos también con otro de los juegos que más me han dolido y decepcionado en mi vida. Tales of Zestiria. Para mí uno de los peores videojuegos que he jugado y el peor juego de RPG que he jugado nunca. Y me duele mucho porque la saga Tales of la tengo muy alta estima y es de mis sagas favoritas. Pero Tales of Zestiria es una basura tremenda en absolutamente todo. En música se salvan algunas canciones. De hecho algunas son impresionantes. Solamente tiene un tema de batalla y es una puta basura y el juego es largo. Te dura 45 horas perfectamente si no más. Y todo es una basura. La historia es una basura. La música es una basura. Los gráficos son una basura. La jugada es una basura. El combate es bueno. El combate es lo mejor de la saga. Pero el resto de cosas de la jugabilidad, de cómo tienes que avanzar en el juego, que siempre te mandan misiones de recadero. De hecho te obligan a hacer una gran misión de recadero que es el de los orbes estos morados. Y es una basura tremenda. Me parece un puto juego de mierda. La historia echa aguas por todas partes. No tiene sentido. Te construyen una forma, un mundo, te construyen un mundo y una forma en la que funciona el mundo y no se aplica. O sea, en el juego pues está la gente normal y están los serafines. Los serafines son seres invisibles. Hay un momento en el juego en el que pues el grupo, que son dos tíos, o sea, un tío y una tía que son humanos normales, pues están junto a los serafines, que eran tres o cuatro, eran cuatro creo. Y pues se van a un puto bar a comer. Y le sirven comida a los serafines. No tiene sentido. No tiene puto sentido. O sea, eso dentro del lore del juego han servido platos para nada. Han servido platos encima de la mesa para nada porque no hay nadie. Solamente hay dos personas, aunque haya seis porque están los serafines ahí, el resto de la gente no puede ver a los serafines. Solamente ellos dos. Y les han servido un plato de comida y están ahí comiéndoselo. No tiene puto sentido por ninguna parte. La historia, la narrativa, es una destrucción completa. Está hecho una putísima mierda. La historia que te cuentan es horrible. No tiene sentido por ninguna parte. Comete un montonazo de errores. Es insoportable. Está todo mal planteado. Los viajes rápidos mal planteados. El equipamiento, armamento, etc. Mal planteado. Lo único bueno es el combate. Lo único. Todo demás es una putísima basura. El peor juego de RPG que he jugado en mi vida. Y me duele mucho esto decirlo. Porque la saga Tales of me encanta. Y eso. El resto de títulos de Tales of me gustan bastante. Y que un Tales of sea el peor juego de RPG que he jugado nunca. Y para mí uno de los peores videojuegos. Me duele muchísimo. Mi decepción fue absoluta. Entré a este videojuego con la mente completamente en blanco y mente abierta. Y salí del videojuego pensando lo que piensa la mayoría de la gente de él. Que es una puta basura de videojuego. Y estoy completamente de acuerdo. Y se merece todo el odio que le han echado durante años a este videojuego. Y poco me parece. Poco me parece. Porque tremenda mierda de juego, bro. Este me duele. Me decepcionó. Me decepcionó algo. Tampoco fue una decepción muy grande. Pero no fue ni pequeña ni grande. Fue una decepción media. Pero me duele este mucho especialmente. Ya que ya sabéis que tengo en alta estima al tímico. De las Guardian. Me gusta el juego. Pero. Se me hace frustrante y aburrido. Cómo están enfocados los puzles. Cómo está enfocado el tema de que avances en el juego. La historia está bastante bien. ¿Vale? Y no sentí lo mismo con Trico que con los compañeros de los otros juegos del team Ico. No me hizo sentir lo mismo. No me hizo sentir esa vibra especial y única. Ni me divertí tanto que con Ico y Shadow of the Colossus. Me divierto. Que flipas. Está muy por debajo del nivel. En mi opinión de las Guardian. En comparación a Ico y Shadow of the Colossus. No obstante me gusta y me parece un buen videojuego. Bueno. Aquí algunos a lo mejor me matan. The Last of Us. Todos. El 1 y el 2. El que me eches. Y de hecho cometer el mismo fallo. El inicio y el final del juego me parece una obra maestra. A nivel narrativo. Y tiene algunas partes que a nivel jugable incluso también. Partes muy originales. Y de hacer el tonto y todo eso. Que me flipan. Todo lo que hay por la mitad del juego. Es una basura vacía. Aburrida. Y repetitiva. No está a la altura. O sea. El inicio y el final son un 9 de 10. Luego todo lo que está por la mitad. No sé si decir que es un 5 de 10. O incluso un suspenso. Porque para mí es que no se sostiene. Y arruina la experiencia. Todo lo que hay por mitad del juego. Que no pasa nada interesante. Y que la juridad es muy repetitiva. Y demasiado simplona. Y no se sostiene por sí sola. Pues es en plan de. Me gustan de las tofas 1 y 2. Pero no me parecen tan buenos videojuegos. Y me decepcionaron. Me esperaba más de ello. Sobre todo. Que comienzas y dices. Hostia. Que puta pasada el juego ¿no? Comienzas el inicio. Y va todo perfecto. Y dices hostia. Y de repente. Se va desinflando el globo. Se va desinflando. Desinflando. Y dices. Pero que coño ha pasado. Si al inicio este juego era la puta polla. Y luego al final de repente. Hostia. Que finalazo. Esto es la polla. Pero claro. Y todo lo que hay en medio. Que es la mayor parte del juego. No compensa. Es un juego que no está compensado. Es una U. Es una montaña rusa. Al contrario. Por así decirlo. Y este también. Le va a doler a mucha gente. Zelda Link's Awakening. Jugué la versión de Game Boy Color. Este es un Zelda. Muy querido. Que hay fans hasta por debajo de las piedras. Y lo siento. Pero no. El único Zelda 2D. Que me encanta. A la altura de los 3D. Es a Link to the Past. El resto de Zelda 2D. Está muy por debajo. En mi opinión. A Link to the Past. Y a los Zelda de 3D. A ver. La historia es mínimamente interesante. Sobre todo en este juego. Con lo que hacen. El resto de Zelda 2D. Pues no. No me parece interesante. Pero en el extra winning. La historia sí que es algo interesante. La música está bien. Pero jugablemente. Es muy frustrante. Ya no solamente. Porque haya envejecido mal. Que ha envejecido mal. Sino porque. Es que le pasa lo mismo. Que al Zelda 1. O al Zelda 2. No tiene ninguna manera. De saber. Cómo coño avanzas en el juego. A Link to the Past. Que es un juego anterior. Y sí que sabías. Dónde tenías que ir. Y cómo avanzar. Y. El mundo. Está hecho. De tal forma. Que el mundo. Es una mazmorra. No es como A Link to the Past. O el Zelda 1. O el Zelda 2. Que era. En plan. De. Tenemos aquí un campo. Que es explorable. Y cuando consigues objetos. Pues. Eh. Puedes desbloquear cosas. Dentro de. 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 A piezas de corazón. O acceder a nuevos sitios. Aquí no. Aquí es que todo es una mazmorra. No solamente la mazmorra. Sino. El propio. Overworld. Es una mazmorra. Y se me hace muy frustrante. Avanzar en el. En el mapeado de. De. The Link's Awakening. Y luego las mazmorras. Demasiado complicadas. Y no tienen. Absolutamente ninguna pista. De como hacer ciertas cosas. Y es imposible. Saberlo. A no ser. A no ser que hagas algo. De prueba y error. Y ya sabéis que. Odio las cosas. De prueba y error. Me parece una puta mierda. Ya lo he comentado antes. Con 6 Megami Tensei 3. Pues eso. Es un videojuego. Que se me hace muy frustrante. Me gusta. Pero. No me gusta. Ni de coña. A la altura del. De los Zelda que me encantan. Los Zelda que me encantan. Me. Me gustan 10 de 10. Este me gusta. Un 5 de 10. Más o menos. Imaginaos la diferencia. Una diferencia de 5 puntos. En cuanto a mi gusto. De Link's Awakening. Porque me frustra mucho. Y. Y es injusto. Y no es nada intuitivo. Es una puta mierda. Igual que el 1. Y que el 2. Esto también le va a joder a mucha gente. Esto es muy querido por mucha gente. Xenoblick con Ikerz 2 Torna. El problema que tengo con Xenoblick con Ikerz 2 Torna. Son dos. La música. Quitando una o dos canciones de una mierda. Y el tema de batalla. No es una de esas excepciones. De eso es que. No tengo ningún. No tengo la banda sona descargada. Me parece una puta basura. La música de Xenoblick con Ikerz 2 Torna. Y la historia. No te cuenta prácticamente nada. Es una historia de fanservice. De que veas como estaban ahí los héroes del pasado. Y ya está. Y simplemente derrotan al malo. Valga la redundancia. Es malos. Y ya está. Todo lo que te cuentan ya ocurría. O sea. Ya te lo contaban en el juego original. Se siente muy vacío. En plan. Como expansión jugable. Para echarle más horas. Si te has quedado con más ganas. De echarle más horas jugablemente. Está bien. Pero en la historia. No añade absolutamente nada. Y la historia que te cuentan. Es muy normal. O sea. Simplemente. Un grupo de héroes. Que se reúne. Para. Proteger. Pues. El titán. Del ataque de malos. Y al final. Pues termina. Destruyéndolo. Que. Oh. Spoiler. A ver. No. No es que sea gran cosa. La historia de este juego. No entiendo. Como hay mucha gente. Que dice. Buah. Es el mejor Xenoblade. Mejor que el 2 original. Buah. La historia. Muchísimo mejor que el del 2. No me entra en la puta cabeza. Si me dice la jugabilidad. Bueno. Te lo puedo llegar a comprar. Para mí. Ni siquiera la jugabilidad. Es mejor que la del 2 original. Pero bueno. Te lo puedo comprar. Es prácticamente la misma. Hace algunas cosas distintas. Yo prefiero la del 2 original. Pero eso ya es cosa mía. Pero en historia. Tío. En serio. Haber leído a tanta gente. Diciendo que en historia. Se folla. Torna. Al 2. Se me hace rarísimo. No me entra en la cabeza. Como hay gente que puede pensar eso. Me parece una mierda de historia brutal. O sea. Acostumbrado al Xenoblade Chronicles 1. Y al Xenoblade Chronicles 2. Que son una historia brutalísimas. Y de repente me ponen una historia mediocre normalucha. Pues se me vino el mundo abajo. Este juego me jodió muchísimo. Me decepcionó mucho. Y me dolió mucho. Porque yo digo. Coño. Es Xenoblade Chronicles 2. ¿Cómo coño han podido caer tan bajo? No lo entiendo. Y cuando estoy grabando esto. Todavía no ha salido el 3. A ver qué coño me parece el 3. Miedo tengo. Ya. Supongo que habré publicado el análisis. Cuando haya publicado este vídeo. Y ya habréis visto lo que me haya parecido. En fin. Un juego que me lo he pasado hace nada. A cuando estoy grabando esto. Halo 3 ODST. Esto creo que es el videojuego más innecesario que existe en la historia. No he visto videojuego más innecesario en mi vida. La historia es una mierda. No pasa absolutamente nada. La música es brutal. Eso sí. La música es brutal. Jugablemente también. Porque recicla la jugabilidad de Halo 3. Pero es que... Es que teniendo los otros Halo... Este para qué? Si en cuanto a historia no vas a hacer nada... No entiendo para qué sirve este videojuego. Un videojuego hiper repetitivo. Todas las misiones son de escoltar. Y odio escoltar a la gente. Un puto infierno este juego, tío. Un videojuego que son 6 horas de escoltar personas. Una puta barbaridad. Odio este juego con toda mi alma. Y parecido a esto, Bioshock. Que Bioshock, pues... Hay una parte al final del juego que tienes que escoltar a la gente. Y se me hizo muy frustrante. Bioshock. Por gustar me gustó. Es un juego muy único. Tiene cosas increíbles. Pero no me gustó mucho. Me esperaba más. Toda la gente, pues... Es de sus videojuegos favoritos. El primer Bioshock. Obra maestra absoluta. Dice todo mundo. No sé qué. Increíble. Yo vi que tiene bondades grandes. Pero también... No sé. Se me hizo frustrante. Aburrido. Repetitivo. No lo disfruté. Y entonces, pues... Me decepcionó bastante. Esperaba que me fuera a gustar más. Pero desgraciadamente no... No me gustó tanto como... Como a tanta gente que es de sus videojuegos favoritos. Y obra maestra absoluta. No sé qué. ¿Y qué decir de Captain Tsubasa Rise of New Champions? Creo que los trailers superaron al videojuego. Los trailers pintaban que el juego iba a ser brutalísimo. Y luego videojuego pues fue un juego que era correcto y ya está. Es como el típico juego que había muchos de ese estilo en Playstation 2. Que eran juegos que tú sabes que... Vale. Es un 6 o algo así. Un juego entretenido. Le echas unas horas y no lo vues a tocar nunca más. De hecho este me parece incluso mejor que como se hacían los videojuegos en aquella época. Y de hecho tiene bastante contenido, equipos, etc. Pero, uff, hacen muchas cosas mal. En jugabilidad el tema de los regates. El tema de que no puedes crear personajes y equipos a tu antojo. Tienes que pasarte todo en modo historia que es muy repetitivo y es muy largo. En modo historia en muchas ocasiones no está a la altura. Y faltan muchas partes de la serie como tal. En fin. También me parece algo decepcionante el juego de Oliver y Benji. Pero no tanto como la mayoría de la gente dice. Creo que cumple su papel de ser el típico juego que es correcto, que está bien, es entretenido. Pero tiene fallos graves. Y este elevador a mucha gente también. Estoy poniendo aquí juegos que están doliendo mucho. Juegos que son muy queridos y muy alabados. Devil May Cry 5. Me gustó, me pareció buen juego, pero un juego entretenido sin más. Lo que esperaba de Bayonetta 1 en un principio, eso fue lo que me entregó Devil May Cry 5. Yo no me he pasado en ningún otro Devil May Cry. Cuando era pequeño jugué un poquito a la trilogía que salió en periodo. Solamente jugué un poquito, no mucho. Y este fue el primero que me lo pasé. Y eso. Estuvo bien y ya está. No me parece una obra maestra, ni de los mejores hack and slash, ni nada como mucha gente dice. No sé, me parece un juego del montón. Un videojuego completamente olvidable. Y he leído que hay gente que le parece exactamente lo mismo. Y sin embargo, Bayonetta todo lo contrario. Con Bayonetta esperaba que fuera a ser un juego del montón. Y me pareció uno de los mejores pitujogos de la puta historia. Le faltó un montón de varias enemigos, cosa que a Bayonetta no. La historia no me dijo absolutamente nada. La música está bastante bien. Aunque están muy bien algunas canciones y hay otras que es en plan de pasable. No sé, no me dijo nada. Simplemente de entretenido y ya está. Esperaba muchísimo más después de leer a tanta gente poniéndolo en un puto pedestal. Y este también es un caso raro. Y tengo una opinión muy marcada y muy única. Nunca, no he escuchado a nadie que diga lo mismo que yo. Genshin Impact. Me parece el mejor gacha de la historia. El problema es que es un gacha. Hace cosas únicas para ser un gacha. Y al mismo tiempo cae en los mismos problemas y fallos que los gacha. Es raro. No es fácil hablar de Genshin Impact. No es tan fácil como es blanco o es negro. Que a la gente le encanta simplificar las cosas. No. Con Genshin Impact es difícil hablar. Porque es un caso muy especial y muy único. Al menos como yo lo veo. Mi problema con Genshin Impact es que al igual que todos los gacha es hiper repetitivo. Es hacer todo puto rato lo mismo. Una y otra y otra y otra y otra vez. No haces nada más en el juego. Que otra gente diga. No, el problema es que los personajes tienes que pagar para que te salgan los que tú quieras. Para mí eso no es ningún problema. Para mí mi problema es problema con la jugabilidad del juego en sí. Me suelen los cojones no tener a waifu número 37. Me suelen los cojones. Mientras el juego sea bueno y sea divertido me da igual. Yo mi problema lo tengo con la jugabilidad del juego como tal. Y es eso. Es hiper repetitivo. Y a eso sumale otro problema gravísimo. Son dos graves problemas. Eso y que el juego te prohíbe avanzar en la misión principal. Esto suena muy raro si no lo has jugado. Pero es así. El juego te obliga a hacer un millón de secundarios de recadero. Que son todas iguales. Son todas una puta mierda. Y no sé si pagando también se avanza más rápidamente. Si quieres avanzar con la misión principal. Me parece una decisión de diseño de videojuegos horrenda. Horrible. Me parece de las peores cosas que he visto en la industria del videojuego. Tío, ¿por qué me prohíbes avanzar en la principal y me obligas a hacer secundarios? Al final todo el juego es principal. Porque si te obligan a hacer las secundarias. Todo es puto principal. Y las secundarias es todo el rato hacer lo mismo. Y es una puta basura. No es como la de Ghost of Tsushima. Que hay variedad dentro del mismo tipo de secundaria. No. Es todo lo contrario. Es una basura tremenda. Entonces un juego que... El primer rato del juego. El de Storm Terror. Me gustó mucho. Después de Storm Terror empecé a sentir el hastío y la repetida. Y dije, pero si todo el rato es igual y encima. No puedo seguir avanzando en la historia. Cuando quiero seguir avanzando en la historia. Y que progrese esto. Un juego que te obliga a hacer secundarias. Para avanzar en la historia. Y que haciendo un montón de las de secundarias. Y no lograba el puto nivel. Tío. Es en plan de... Pero cuando voy a llegar al puto nivel. Que se me requiere para seguir avanzando en la historia. ¿Cómo cojo? O sea. ¿En qué cabeza sana entra? Que sea una idea buena. Es decir. ¿Sabes qué? Vamos a obligar a los jugadores. Que hagan todo el contenido secundario. No puedes saltarte de nada secundario. Si quieres avanzar en la principal. No tío. La mayoría de videojugadores no se hace el contenido secundario. O la mayor parte del contenido secundario. Y... Y muchos de ellos pues... A lo mejor echan varias horas al contenido secundario. Y acaban hasta los cojones. Y dicen. Estoy harto de hacer secundaria. Voy a la principal. Pues con Genshin Impact no puedes hacerlo. Si o si tienes que hacer las secundarias. Me parece una basura tremenda. Hace mucho que no lo juego. Hace dos años que no lo juego. No sé si ahora habrá cambiado o qué. Pero cuando lo jugué en su día. Era así. Y me decepcionó muchísimo. Disfruté mucho de su primer arco. Su primera parte. Pero ya luego. Después de tantas horas. De hacer siempre lo mismo. Y de no poder avanzar en la principal. Cuando yo quería. A ver. Quiero seguir avanzando. A ver qué coño pasa. Que me interesa la historia. Y no podía. Llevar muchas horas haciendo secundarias. Y no podía lograr el nivel. Dije. Mira tío. A tomar por el puto culo. Me jodió. Me jodió Genshin Impact. Y también me jode. Que cuando leo. A gente que critica Genshin Impact. Solamente dice lo mismo. Es que los personajes son de pago. Me solo cojo los personajes. Que hay de los problemas. Jugables. Que son graves. Que tienen los juegos. De eso no hablamos. Y es muy interesante hablar de ello. Pues no. Nadie habla de ello. Yo soy el único. Que habla. De lo repetitivo. Y de que no puedes avanzar. En lo principal. En Genshin Impact. Soy el único. Que parece ser que le jode. Al resto de la gente. Le da igual. Un videojuego tan repetitivo. Y que no puedes avanzar. Y esto pues. No es raro. Horizon Zero Dawn. No es raro. O sea. Hay mucha gente. Que Horizon Zero Dawn. O no le gusta. O le decepciona muchísimo. Y hay otra gente. Que lo pone como obra maestra absoluta. Mejor videojuego de la historia. Etcétera. Esto a lo mejor a algunos os duele. A otros no. Y estaréis de acuerdo conmigo. Pero no sé. Horizon Zero Dawn. Me parece. El típico videojuego de Ubisoft. Del montón. O sea. Hay muchos juegos como Horizon Zero Dawn. No es una obra maestra. En ningún asunto. La historia es normalita. Jugalmente. Está bastante bien. Pero no es nada del otro mundo. Ya he jugado a eso. En la generación de. Play 3. Xbox 360. Con Assassin's Creed. Y con Far Cry. No estoy jugando a nada nuevo. Entonces es un juego del montón. Es un 7. O un 6. No es. Ni un 8. Ni un 9. Ni un 10. Y la gente me lo vendió. En su época. Casi nadie lo criticaba. Ya con el paso de los años. Ya ha habido más gente. Que lo ha criticado. Sobre todo. Con la salida del Forbidden West. Y. Y que Alex el Capo. Ha criticado a Forbidden West. Y cuando Alex el Capo. Critica algo. Pues de repente. Mucha gente. Sale debajo de las piedras. A decir lo mismo. Y gente que antes opinaba. Que era la polla. Ahora ha cambiado de opinión. Y dice que es una mierda. ¡Cajito! ¡Cajito! Pues. Pues es lo que hay. Esto es lo que opino. Es un juego del montón. No me perdo una obra maestra. Y a mí me lo vendieron. Como que era una obra maestra. Que podía mirar de tú a tú. A Zelda Breath of the Wild. Y ni de coña. Ni de putísima coña. Y. Y. Puedo decir. Me parece un juego del montón. Un 7. Y. Y ya está. Y de hecho a mí no me gusta. Ni siquiera como tal. A mí me gusta con un juego de 6. O algo así. No me parece una obra maestra. Me esperaba mucho más. Todo el mundo diciendo. Que es el mejor videojuego de la historia. Siempre está en el top 5. De mucha gente. A mí no me dijo nada. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí otro videojuego. Que también la gente lo pone por las nubes. Mejor shooter de la historia. Madre mía. No sé qué. Titanfall 2. Jugablemente sí. Jugablemente es una pasada. En todo demás es una puta basura. La estética es horrible. La música es una puta mierda. La historia es una puta mierda. Sí. La jugabilidad es lo bueno. Y mucha gente dirá. Pero es que en los shooters. La historia no importa. La historia no importa. Time splitters. Far Cry 3. Toda la saga Halo. La historia no importa en un shooter. Pues esos shooters. Tienen una historia de putísima madre. ¿Qué quieres que te diga? Habiendo jugado esas putas joyas. Que no solamente hacen cosas buenas. Jugablemente. Son impresionantes. Sino que también. En música. En estética. En ambientación. Y en historia. Son la polla. Pues me pones un juego que sí. Que jugablemente es la polla. Titanfall 2. Pero en todo lo demás. Es una mierda. Y pues no me parece una obra maestra. A mí un videojuego. Cuya historia. Pues. No es buena. Ni su música. Pues. Ya no puede ser una obra maestra. Una obra maestra. Es un juego que es un 9. En todos sus apartados. Si solamente es un 9. En jugabilidad. Para mí. No es una obra maestra. Y para terminar. Y esto es súper impopular. Todo el mundo alaba este videojuego. Y dice que es mucho mejor que el primero. Yo opino todo lo contrario. Zone of the Enders 2. Si. Todo el mundo dice que es mucho mejor que el primero. Que es una pasada de videojuego. El mejor videojuego de Kojima. Uno de los mejores videojuegos de Kojima. Yo lo jugué. Y me pareció un bajón tremendo. Con respecto al primero. En historia mucho pero que el primero. No está mal. La historia no está mal. Pero la historia del primero era muy buena. Y esta simplemente. Está bien. Está correcto. Y en jugabilidad. Pues. Es una de cal y otra de arena. Se hace más fluido. Varias cosas del primero. Pero es muy frustrante. Es muy frustrante. Es. Excesivamente difícil. Es más difícil que Dark Souls. Y no tiene sentido. No hacía falta que fuera tan difícil el videojuego. El primero. Es un videojuego mucho más sencillo. Y gracias a eso. Es infinitamente más disfrutable. Que este que. Tiene la jugabilidad más fluida. Este se me hizo un videojuego. Muy difícil. Eh. Que te hace repetir muchas cosas. Y es una puta mierda. Fue muy frustrante. Y muy aburrido para mí. Eh. Lo odié. Odié este puto videojuego con toda mi alma. Así que eso es amigos. Mis decepciones videojueguiles. Juegos que esperaba que fueran a ser más. Ya sea porque me lo vendieron. Como que era la pollísima. O porque yo mismo esperaba. No por lo que me lo dijeron los demás. Sino que por cosas que yo ya habría visto. O lo que sea. Me esperaba más. O que al principio pintaba muy bien. Y luego se desinflaron. Estas son mis decepciones videojueguiles. Póndeme en los comentarios. Las vuestras. O lo que opináis de las cosillas que he comentado. Nada. Nos vemos en otro video.